Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y se jugaron los cuartos de final y ya están los finalistas, ya están los primeros clasificados a los Juegos Olímpicos, los nipones. Le van a ganar 2-0 a Irak con esa voltereta y el gol de Josoya a los 28. Y después va a llegar el pase al medio, abría el pie y junto al palo el que lo ponía era Arjan, fue Araki, perdón. Fue victoria 2-0 de Japón frente a Irak. Vos ponete me gusta, suscribite, seguinos en nuestras redes sociales. Gana Uzbekistán y también se mete en los Juegos Olímpicos de París. Centro al área y el primero era para Norcha E para los 23 y lo libre. El arquero, el remate, el cabezazo, el palo de vuelta y ahora sí, Arjan en contra. Victoria Uzbeca para meterse en los Juegos Olímpicos de París. El día jueves tercer puesto Irak frente a Indonesia. Quien gane se va a meter en los Juegos Olímpicos. Quien pierda tendrá que ir a jugar un repechaje frente a Guinea de África. La final. El próximo día viernes, Japón frente a Uzbekistán. Buscando medalla de oro, medalla de plata. Dejame en los comentarios quién para vos se mete en los Juegos Olímpicos. Y quién para vos es el campeón. Esto es Viajando por el fútbol con la conducción de Cebos y Bayos.